Hay que tenerlos muy en cuenta, vamos a despertar con 14 grados pero la máxima será de 26, la lluvia en un 70%, probabilidad de tormenta eléctrica para la noche del día de mañana domingo y estas precipitaciones no se van a ir de la ciudad, continúan para lunes y martes, eso sí, van en descenso, 50% para el día lunes, 40% para el día martes, pero van a estar continuando, hay que tenerlo muy en cuenta como le menciono. Si tenemos planes, actividades al aire libre hay que considerarlo, cargar con algún paraguas en nuestro carro o traer algún impermeable si tenemos actividades al aire libre porque sobre todo el día de mañana domingo se van a estar presentando de una manera un poco más intensa. Para el Estado de México tenemos 26 grados por el día de hoy, para Chalco, Atizapán, Tranepantri, Naucalpan, estos puntos mayormente nublados. Para Ecatepec, Texcocuinesa, la máxima es de 27, pero se va a presentar un poco más despejado el ambiente, pero con estas temperaturas por supuesto, mañanas frescas y tardes un tanto un poco agradables, con temperaturas máximas de 26, 27 grados. Para Guadalajara, 15, con minimal día de hoy, máxima de 33 grados, son los detalles que van a tener con precipitaciones en al menos un 20%. Estos son los detalles del pronóstico del tiempo, tenemos más información del otro lado del estudio.